Hola, me gustaría hablar de las mujeres, aquí en cuanto a hoy, nos diría feliz que es una gala y en cuanto a la gente tenemos preparada para aquí. También, para la clase, al dueño de la clase, en el segundo seminario, el director Juan Pablo Montes, quien es el líder de la República de México. Gracias. 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 No voy a acabar la beca, ¿verdad? Ustedes tienen el bebé.